¡Uy, mi anónimo! Que me gusta la creatividad de los chilenos El dedo sin unidad Con una entretenida Happy Jane Hoy, las andinas entendieron que el placer es un derecho humano Sexo, dilo con fuerza Estamos esperando a Jane Morgan para hablar de sexualidad Así que todas las mujeres invitadas de la comuna andina Para que podamos destapar todos los tabús que tenemos Y los mitos de la sexualidad Así que nos esperamos Don Raúl, diga sexo con fuerza Sexo ¡Sexo! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Eso es lo que yo! Yo solo vine a eso A ver a Don Raúl decir sexo ¡Sexo! ¡Sexo! La espera estamos tejiendo también ¡Sob наход chicos! ¡Túenlo! ¡Túenlo! Ahí, tiene que hacer una vida べca Es la concejal Marta a Dios ¿Cuál es la concejal? ¿Túmen para ustedes? ¿Túmen para ustedes? ¿Hail es el médico? ¿Cómo estamos? Están preparadas para lo mejor con la familia ¿Cuáles son sus expectativas de esta reunión con Capiche? Por lo menos que me regalen algo. ¿Como qué? Sí. ¡Belosa! ¡Belosa! ¿Te digo el tamaño? ¡Preguntas! ¡Dudas! ¡Hola, Constanza! ¡Muy bien! ¡Listo para hablar de placer femenino hoy día! ¡Con regalito gritimos! Las bolitas se colocan amantes. Por lo tanto, no se puede poner ganas, pero tienen peso adentro. ¿Se agradece todo caso esto? ¿Está contenta? ¡Feliz! Porque en realidad hay cosas muy tabúas aquí todavía. Sí. Y aún no le pasa todavía con sus parejas. Eso. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¿Está contenta con esto? ¡Feliz yo estoy! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mira qué rico! ¡Aca también! Yo quiero felicitar a la muñeca. ¡Esta vez! ¡Buena! ¡Aquí va a enseñar con cubito, con patinito! ¡Feliz yo mi confesión! 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 La idea de esta charla es el placer. Que reflexionen un poco sobre el placer en su vida. Que buscan más placer en su vida y lo logren. ¿Hay regalos también? ¡Hay regalos! ¡¿Y el placer en su vida lo de vosotros?! ¡ seco ya no! ¡Feliz yo mis forma! ¡Feliz yo mi confesión! ¡Eso te amo lo de vosotros y lo de vosotros! ¡Feliz yo! ¡Feliz yo lo baixo! ¡Feliz yo suave ¡Feliz o tu HERWoB! ¡Ah!